Ok, dice, en un banco la tasa de interés estaba por I En un banco la tasa de interés estaba por I Y el tiempo tiene meses en esta fórmula ¿En cuántos meses se alcanza el interés del 72.52%? Entonces vamos a ver cuántos meses, o sea los meses están en las respuestas Entonces guardemos 6.12 en A Guardemos 7.5 en B 8.39 en C Y 10.23 en D Ok, y vamos a hacer esta ecuación Me tiene que dar los intereses que son 72.52 Entonces metamos la E que es alfa pi exponente 0.7 por A Eso me da 72.52 que son los intereses Por lo tanto la opción correcta sería la opción A Con B no me da Con C me da 355 un montón Y con D tampoco me da por lo tanto la opción correcta ¿Cuál sería? La opción correcta sería la opción A ¿atoria elyó? ¿Cuál sería Your Unico ¿Cuál sería el måcá